El medio millar de legisladores en la Cámara de Diputados recibirán en los próximos días un jugoso aguinaldo de 328 mil pesos para hacer un total de 164 millones. Datos del portal de transparencia de la Cámara de Diputados indican que cada legislador recibe una dieta mensual de 74 mil 548 pesos por lo que su aguinaldo será de 140 mil 504 pesos. También recibirán 45 mil 786 pesos por el concepto de asistencia legislativa que se justifica como un apoyo económico por el desempeño de sus funciones. Según información de Excelsior, además se les dará 28 mil 772 pesos por el concepto de atención ciudadana que reciben por las labores de gestoría que realizan en su carácter de representantes populares. Y también tendrán otros 38 mil 363 pesos como atención ciudadana apoyo de fin de año. Gracias. 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 Gracias.